La ciudad de Salta no resuelve sus problemas con intendentes que se escapan de la realidad. La ciudad de Salta no resuelve sus problemas con intendentes mendicantes que van a hacer fila y arrodillarse frente a los funcionarios del gobierno nacional. Nuestra ciudad necesita de hombres y mujeres con dignidad para enfrentar los desafíos que tienen por delante.